Niños y niñas, chicos y adultos, ya está aquí 31 Minutos de Adultez, volumen 1. Una compilación de covers de 31 minutos como nunca los habías escuchado, con covers como Muerfadrino, Parque de Diversiones, Objeción Denegada, Lala, Amurrao, Baila Sin Cesar, y Drácula, Calígula, Tarántula. Escúchalo ya en Tiendas Digitales, 31 Minutos de Adultez, volumen 1.